La segunda captura es de Jorge Segundo Este viene bien Bien Muchísimas grandecitas Para la gente de ACT Pesca Miento tamañito este A este ya lo pescamos bien Este para quien Jorge se lo dedicamos a Tarucho? Para Medio mentiroso Tarucho dice que saco uno más de un kilo No era como este que saco Si que para vos Tarucho Si que para vos Tarucho Al agua Gracias 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 Gracias